Los relámpanos Pero cuando venga uno no importa No importa, tengo tiempo para abajo Hace el lavando Si Para... Ahí, ahí, ¿viste qué mesa? Hace el lavando Otro ¿No te viste? Que de acuerdo que pudiste Cuatro Un día Que estén Cuatro y las gotas son re grandes mira las gotas son así gigantes es como grande eso es una roca fue muy fuerte y uno mía que fue en mi cara gente cuando hay tormenta que espectacular está ida mando no 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 i